¿Alguna vez has oído hablar acerca del planeta enano Makemake? Este astro poco conocido para el público en general, ha despertado la imaginación de científicos, físicos y astrónomos, desde que fue observado por primera vez en el cielo. Bienvenidos a un nuevo video, en el cual nos sumergiremos en los misterios y peculiaridades de este distante planeta, descubriendo sus características únicas y su papel en el sistema solar. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Makemake es un planeta enano ubicado en el cinturón de Kuiper, una región más allá de la órbita de Neptuno. Este es el tercer planeta enano en tamaño en el sistema solar, y uno de los objetos más grandes del exterior de nuestro vecindario solar, solo por detarás de Plutón y Eris. Plutón y Makemake son los dos objetos más brillantes que han sido descubiertos hasta ahora en el cinturón de Kuiper. Se descubrió el 31 de marzo del año 2005 por un equipo dirigido por los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David Rabinowitz, pero su descubrimiento se anunció unos meses después, más exactamente el 29 de julio del 2005, el mismo día que otros dos objetos transneptunianos, Eris y Jaumea. Makemake fue descubierto por el telescopio espacial Spitzer. Las estimaciones iniciales le dieron un diámetro entre 50% y 75% de Plutón, tamaño que posteriormente sería precisado en el entorno de los 1.450 kilómetros, eso hace que tenga cerca de tres cuartos del tamaño de Plutón. A pesar de ser un objeto relativamente brillante, Makemake no había sido descubierto hasta finales del año 2005, mucho después que otros objetos del cinturón de Kuiper menos brillantes. Esto probablemente se debe a que su órbita es muy inclinada, y que actualmente se encuentra a una gran distancia sobre el plano de la eclíptica. También en la fecha del descubrimiento de Plutón, Makemake se encontraba solo en los pocos grados de la eclíptica, cerca del límite entre las constelaciones de Taurus y Auriga. Esta posición se encontraba también muy cerca del ecuador galáctico, lo que hizo imposible encontrarlo en la densa concentración del fondo de estrellas de la Vía Láctea. El objeto fue inicialmente nombrado como Easter Bunny, por sus descubridores, ya que había sido descubierto en la Semana de Pascua. Su nombre definitivo, Makemake, que corresponde al dios creador y dios de la fertilidad en la mitología Rapaunui. Los Rapaunui son las personas nativas de las Islas de Pascua, localizadas en el sudeste del Océano Pacífico, a 3.600 kilómetros de la costa de Chile. Este nombre fue elegido para mantener una relación con la Pascua. El astro Makemake orbita el Sol cada 308 años, al igual que Plutón. Su órbita es un poco inclinada, por lo cual fue finalmente catalogado como planeta enano de tipo Plutoide. Esto quiere decir que además de ser un planeta enano, también es un objeto transneptuniano, según la definición de la Unión Astronómica Internacional. Según el centro de planetas menores, Makemake es un cubeguano, lo que significa que su órbita está lo bastante lejos de Neptuno para mantenerse estable durante toda la existencia del Sistema Solar. Los astrónomos Mike Brown, David Jewitt y Mark Wee, en cambio lo clasifican como un objeto del disco disperso. Se esperaba que Makemake tuviera una atmósfera similar a la de Plutón, pero con una presión superficial más baja. Sin embargo, el 23 de abril del 2011, Makemake pasó frente a una estrella de magnitud 18, y bloqueó abruptamente su luz. Los resultados mostraron que Makemake actualmente carece de una atmósfera sustancial y colocó un límite superficial de 4 a 12 nanobares en la presión en su superficie. La presencia de metano y posiblemente nitrógeno sugiere que Makemake podría tener una atmósfera transitoria similar a la de Plutón cerca de superhielio, es decir, la zona de su órbita más cercana al Sol. El nitrógeno, si está presente, sería su componente dominante. La existencia de una atmósfera también proporciona una explicación natural para el agotamiento del nitrógeno. Debido a que la gravedad de Makemake es más débil que la de Plutón y la de Eris, probablemente se perdió una gran cantidad de nitrógeno a través del escape atmosférico. El metano es más liviano que el nitrógeno, pero tiene una presión de vapor significativamente menor a las temperaturas predominantes a la superficie de Makemake, lo que dificulta su escape. El resultado de este proceso es una mayor abundancia relativa de metano. Sin embargo, los estudios de la atmósfera de Plutón realizados por la sonda New Horizons sugieren que el gas de escape dominante es el metano, no el nitrógeno, lo que sugiere que la razón de la ausencia de nitrógeno de Makemake pueden ser más complicadas. Makemake es un astro muy, muy frío. La temperatura promedio del planeta enano es extremadamente baja, alcanzando los menos 230 grados Celsius o 40 grados Kelvin. El color rojizo de Makemake puede ser originado por la presencia de tolinas mezcladas con compuestos como el litileno y el acetileno. Estas son unas sustancias químicas complejas ricas en nitrógeno, que se forman como resultado de la interacción entre la luz ultravioleta con ciertas sustancias. El día 26 de abril del año 2006, un equipo de astrónomos usando observaciones del telescopio espacial Hubble del mismo mes de abril del 2016, anunció el descubrimiento de un satélite de unos 175 kilómetros de diámetro, en órbita, alrededor de Makemake, a una distancia aproximada de 21.000 kilómetros y un periodo de unos 12,4 días alrededor del planeta enano. La mayoría de los grandes objetos transneptunianos tienen al menos un satélite. Por ejemplo, Eris tiene uno, Aumea tiene dos y Plutón cinco. Se espera que entre el 10% y el 20% de los objetos transneptunianos tengan al menos un satélite, debido a que los satélites ofrecen un método simple para medir la masa del objeto central. Este satélite debería conducir a una mejor estimación de la masa de Makemake. Lo cierto es que, a pesar de estar relativamente cerca de nosotros, no se tiene mucha más información acerca de este enigmático planeta enano. Makemake ha tenido y mantenido sus secretos bien guardados, desafiando nuestros intentos de investigar sus detalles más íntimos. Sin embargo, la esperanza de desvelar los enigmas de este mundo helado no se desvanece. Con los rápidos avances en la tecnología espacial, se visualiza un futuro no muy lejano, en el que las ondas espaciales y telescopios mejorados nos permitan explorar más a fondo Makemake y otros planetas enanos que habitan las regiones exteriores de nuestro sistema solar. La posibilidad de enviar misiones específicas para estudiar cerca a este pequeño gigante es una perspectiva emocionante, que podría arrojar luz sobre su origen, evolución y contribución única a nuestro vecindario cósmico. Eso es todo por hoy, hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!